Bueno mi gente, es Katerin y Renato que la estamos derramando y la estamos votando Pro Bye, Pro Bye, Pro Pabai, 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 Mira Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, Rafa, pam, pam, pam Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Como sucio es su programa yo te voy a divertir, como Sábado Gigante te voy a hacer reír Pam, 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 mueve tu cintura, mueve tu cadera Pam, 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 dime si te gusta esta gozadera Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Pam, 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 dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Pero mira, bate que bate, bate que bate Soy primo de Brulee y maestro de karate Para todos los bailadores somos todos estantes Tati y Renato la estamos botando Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Pam, 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 dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Mira, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Como rapiadora estoy perdonando, que te rinzo yo y la estoy derramando Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Pam, 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 dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Quiero el chocolate y mami quiero el mejor Lo que quiero es probar un dulce sabor Con sabores especiales que no puedo aguantar Que cuando tú lo pides siempre te doy más Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Pam, 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 dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Dos más dos, te lo juro, es cuatro, aquí está Cati y mi amigo Renato Vengo diferente, sin doble sentido, para que lo bailes tú con todos tus amigos Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Pam, 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 dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Bueno, vamos a hacer que la gente bace su chocolate, Cati Dicen Por la izquierda, por la derecha Rapa, pam, 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 rap, pam, pam, pam Por la derecha, por la izquierda Rapa, pam, 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 rap, pam, 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 pam Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Rapa, pam, pam, pam Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir Que como estiven, sigan, no pueden con nosotros Katy y yo somos poderosos con sabor de chocolate Somos concentrados para que lo gocen aquí y en todos lados Dame tu chocolate, que te lo voy a batir Dame tu chocolate, que te lo voy a batir Katy, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Por la izquierda, por la derecha Por la derecha, por la izquierda